La decisión que se adopte será anunciada por el presidente de Viva y Alta Voz. Posteriormente, el secretario notificará por escrito las partes con la resolución. Hasta ahí el artículo. Gracias, señor secretario. Se va a la lectura a la resolución que he tomado del Tribunal de Operaciones. En la operación presentada por la Liga Deportiva Universitaria por una sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria al señor Hernán Vá. Segundo, no se advierte omisión o solidaridad sustancial o violación que haya dejado de defención a la parte o que puede influir en la presencia de la elección. Se declara la validez del proceso. Tercero, en virtud del artículo 6 del Reglamento de Funcionamiento del Tribunal de Operaciones, este tribunal como acopio de elementos de juicio que fundamenta en su decisión con la finalidad de subsanar la omisión del video remitido por DirecTV, observó las imágenes sin editar del Partido Liga Deportiva Universitaria de Tito, a su decisión nacional, contenidas en el canal del Jútbol, a la sección de acceso a la Federación Económica del Jútbol, mediante el uso de una clave correspondiente. Justificarse con dicho video que la demora en la reanudación del partido se debe a la atención que se practica al jugador del Jútbol Nacional y no por causa imputable al jugador en embargo. En consecuencia, el Tribunal de Operaciones de la Federación Ecuatoriana del Jútbol resuelve por unanimidad a coger el recurso interpuesto y modifica parcialmente la sanción, dejando sin efecto la aplicada por la demora de abandonar el campo de juego según el artículo 175 del Reglamento de la Comisión Disciplinaria. Se agrega el oficio remitido por el señor Archo, con la cual justifica su necesidad. Notifíquese y haga saber. Doctor Manuel Picón Carrillo, presidente. Abogado Upliz Cornejo, vocal. Doctor Arturo Mera Hinchago, vocal. Doctor Iván Mayorga, carrillo. Vocal. Doctor Frener Ayate de Ruzo, vocal. Abogado Luis Ginovo Murillo, secretario de la Tribunal de Operaciones. Hasta aquí, señor Miembros. Podemos declarar concluido la apelación presentada por Villanueva. Muchas gracias por su presencia. Correcto, correcto. Ahí está entonces. Bueno, ahí está entonces. Se ha decidido. Se le rebaja una sanción al señor Hernán Barco. Nos vamos a ver si podemos proceder inmediatamente acá a los exteriores para proceder también a conversar con el señor también Hernán Barcos y también el doctor Patricio Torres por acá en estos momentos que se pueda manifestar acá en vivo y en directo. A ver si ahí está el doctor, el abogado Manuel Picón sale por acá en estos momentos en el Tribunal de Apelaciones. Así que reiteramos, se le rebaja una sanción, un partido, un partido al señor Hernán Barcos. Se le rebaja un partido ahí en estos momentos, en esta oportunidad a lo que tiene que ver a esta resolución finalmente. Esperamos por acá que salga Hernán Barcos en estos momentos. A ver si podemos salir acá en vivo y en directo, mi querido Ricky. En estos momentos, permítanme por acá mi querido amigo, vamos a escuchar también lo que manifiesta por acá Hernán Barcos. En estos momentos acá, una vez que ha finalizado y se ha resuelto por parte del Tribunal de Apelaciones en cuanto al caso de Hernán Barcos, ahí se está despidiendo acá algunos de los miembros. En estos momentos se están despidiendo fotos respectivas también a Hernán Barcos acá. Y ahí lo vemos en el fondo también ahí en esta oportunidad también al ingeniero Patricio Torres, una vez que se ha decidido la rebaja de una fecha, es decir, se le quita por el tema de la demora, de la demora de la salida del campo de juego de Hernán Barcos, argumentando de que fue específicamente un jugador de Il Nacional que estaba demorando en estos momentos. Así que vamos a ver acá si podemos venir o no en estos momentos.